¿Qué es el Proyecto Teleférico? Los servicios que presta en este caso una oficina o una gerencia central. Estamos doblemente contentos porque estamos usando las instalaciones de nosotros mismos, del Estado, en esta lógica de que el Estado tiene que ser más grande, pero tiene que ser más útil a la población cada vez más. Mi Teleférico, uniendo nuestras vidas.